cuando uno habla de una función. Ah, listo, ya empezó la grabación. Perfecto. Así podemos arrancar en forma. Entonces, vamos a arrancar haciendo las definiciones previas para entender bien la guía. Y lo primero, pues, me gustaría saber si algunos de ustedes siéntanse con confianza, levantan la mano o abran el micrófono. Ah, bueno, una recomendación. Si abren el micrófono para participar, lo vuelven a cerrar después de que, digamos, terminen de hacer la pregunta o la participación, pues, para que no se nos meta ruido. ¿Listo? En este momento, pues, me gustaría escuchar a alguno de ustedes. Si tiene, o sea, ¿qué se le viene a la cabeza cuando uno habla de una función? ¿Qué es una función? Pues, bueno, en matemáticas, pues, ¿qué es una función? Tengo el micrófono abierto. Ah, sí. A ver, veo acá conectadas a 22 personas. A ver, ¿quién le sale acá de primero? Me sale Alberto Jojoa. ¿Qué tal, Alberto? A ver, probemos tu micrófono. No sé, Alberto, Ángela. Cuéntenme si tienen referencia de qué es una función. ¿Hello? Oh, carajo. Confírmeme si me están escuchando porque no, 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 pareciera que como que está el micrófono cerrado. Sí, profe, sí se escucha. Listo. Con confianza. Bueno, si no tienen idea que es una función, pues, aclaramos el concepto. Pero me gustaría saber si alguien tiene, digamos, una definición de eso. Cuéntame. A mí me estaba preguntando. Dale, Yuri. Profe, ¿es una relación de conjuntos? Una relación de conjuntos, sí, es una posible definición. ¿Qué otra definición podemos tener por ahí? ¿Qué se les viene a la cabeza? Por ejemplo, busquemos expresiones, así en español, donde uno utiliza la palabra función. Digamos que, por ejemplo, de pronto uno escucha una noticia, noticiero, y dicen, hombre, la calidad de vida de los colombianos, el nivel de vida, de felicidad, llamémoslo, de los colombianos está relacionado, digamos, o es función de lo que gana cada uno. O podemos hablar de que hay una relación entre elementos cuando hablamos de una función, ¿cierto? Pero usted va a escucharlo más. ¿Han escuchado ese término función en algún lado? Sí. Bueno, este grupo está bastante silencioso. Los anteriores eran un poquitico más, más, más habladores. Pero bueno, entonces vamos a arrancar acá. Confírmenme si. ¿Puedo hacer un conjunto de reglas? Un conjunto de reglas también. Perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa acá. Vamos a hacer un monachito acá. Ustedes me dicen si esto funciona. Vamos a dejar de compartir acá esto. Buenas noches, provee. Buenas noches. Se reporta Alberto Oja. Y yo también quisiera dar pues el concepto de función desde mis palabras. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Pues provee, para mí una función así cortico sería pues una magnitud, poniéndole una magnitud f, que depende de una variable que también puede ser x. Ajá. Y una magnitud que depende de una variable más que todo. Perfecto. Bueno, vamos a partir de esto. De esa idea que tenemos. Entonces, básicamente una función. Imaginémonos acá una cajita. Una cajita mágica acá. En la cual podemos introducir, por ejemplo, números o expresiones matemáticas. Acá en esto, llamemos que acá podemos meter cualquier cosa. No sé, vamos a hablar de un número, por ejemplo. Y al aplicarle una función. Esta caja negra nos va a sacar otro valor acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, digamos que una función es como una regla que le asigna o que modifica esta entrada y nos da una salida. Vamos a verlo con numeritos. Vamos a verlo con numeritos acá. Digamos que, vamos a tener acá una cajita negra. Que va a contener una función, o sea, una regla. ¿Que me va a hacer qué? Vamos, voy a definir una regla que diga que a cada número que yo le ingrese por acá, lo debe multiplicar, o bueno, lo debe elevar, por ejemplo, al cuadrado. Debe coger este número cualquiera, x. Y lo va a elevar al cuadrado y lo multiplica, por ejemplo, por 3. Entonces, digamos que entonces la función o la regla que vamos a definir va a hacer que cada número que ingresemos desde aquí a esta x nos genere una salida. Va a modificar la entrada. ¿Profe? ¿Listo? ¿Sí? ¿Profe? ¿Qué? ¿Sí? ¿Profe? ¿No estás compartiendo pantalla? Ay, ¿no se está viendo la pantalla? ¿No se está viendo la pizarra? No, no, señor. Yo no. Sí, yo sí la veo, profe. Está mirando. Oh, carajo. ¿Quién más no puede ver la pizarra? Hay un cuadrito ahí dibujado. En el mío también se ve la pantalla. ¿Alguien más no la puede ver? ¿Quién no la puede ver? ¿Quién me habla ahorita? Bueno, asumo que entonces solamente una persona no la está viendo. Por favor, ¿me confirman? Desagradezco que me respondan porque es que no sé si me están escuchando. Entonces, por favor, ¿quién más no está viendo la pantalla? ¿No está viendo el dibujo, el gráfico que estamos haciendo? Sí, se está viendo. Bueno, no entendí. Alguien me dijo que no está viendo, pero lo que escucho ahorita es que me dicen que todos la están viendo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo que estamos hablando, una función es básicamente como una regla que modifica, digamos, una expresión de entrada y nos da otra salida. ¿Sí? Básicamente. Y de alguna forma, pues, nos establece una relación entre la entrada y la salida. Una entrada y una salida. A ver, ponlo acá. Perfecto. Listo. Entonces, si aplicamos esta función a diferentes entradas, pues, vamos a ver qué nos sale. O sea, digamos que esto es como una maquinita y vamos a hacer acá. Vamos a ingresar, por ejemplo, acá el número 1. Si lo pasáramos por esa caja, ¿cuál sería nuestra salida acá? Entonces, nos dice que la función o la regla que establecimos modifica esa entrada y lo que va a hacer es coger la entrada, multiplicarla por 3 y elevarla al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, si cogemos el 1 y lo elevamos al cuadrado, entonces, 1 al cuadrado me da 1 por 3. La salida acá sería 3. Que así, a esta función le colocamos de entrada el valor 1, nos va a arrojar un 3. Si ahora le colocamos, por ejemplo, el número 2. Lo que va a hacer esta función es modificar ese número y generarnos acá una salida que va a ser 2 al cuadrado, 4, por 3, 12. Entonces, básicamente, una función, insisto, es como una regla que modifica una entrada y nos da una salida. ¿Listo? Miremoslo, digamos, de esa forma. Es en cuanto a unas funciones, en cuanto al término función, en términos generales, ¿no? Pero la clase de hoy es específicamente de funciones trigonométricas. Permítanme, yo cierro esto acá y volvemos a compartir acá la guía. Y en la guía nos hablan de qué son las funciones trigonométricas. Bueno, ya tenemos una idea de qué es una función. Ahora, ¿qué es trigonometría? ¿A qué hará referencia ese término de trigonométricas? Trigonométricas. Vuelvanme a colaborar. Si alguien tiene como la referencia o algo, bienvenida. Bueno, les voy a contar que para buscar el significado de trigonometría yo me metí a Google. Busqué de dónde había salido esa palabra. Y de acuerdo, pues, a diferentes referencias en Google, nos indican que trigonometría, el término trigonometría viene por allá del griego y del latín, bueno, de otras expresiones. Pero básicamente lo podemos partir en dos expresiones. Una que es trigonos, que hace referencia a triángulos. Eso es griego, supuestamente, pues, según las referencias que encontré. Y el otro término es metrón. O sea, trigón, triángulo. Metrón, medida. Entonces, básicamente, la trigonometría es como el estudio de los triángulos, de sus medidas y de las relaciones que se pueden presentar entre las diferentes partes que conforman un triángulo. Entonces, cuando estamos hablando de funciones trigonométricas, estamos hablando de expresiones o reglas que están asociadas a mediciones de triángulos inicialmente. ¿Listo? Entonces, en la guía, acá nos empiezan de una vez a definir de dónde salieron esas expresiones y demás, ¿no? Entonces, como estamos hablando de funciones trigonométricas, o sea, de expresiones que tienen relación con la medición y el estudio de los triángulos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un repasito de los triángulos porque necesitamos conocer muy bien ciertos términos para poder entender, ahora sí, las funciones que se desprenden de ese estudio de los triángulos. Que son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y al final, pues, bueno, las funciones inversas de esas mismas funciones. Entonces, les vamos a mirar primero y pongamos acá como un triangulito. Pongamos acá un triangulito. Y eso, como ustedes sabrán, pues, hay diferentes... Bueno, primero que todo, ¿qué es un triángulo? Pero me gusta mucho que tengamos muy claro absolutamente todos los conceptos. Entonces, cuéntenme, ¿qué es un triángulo? ¿Una figura de tres lados? Tal cual, una figura geométrica de tres lados. O sea, que si yo dibujo acá algo como esto... Bueno, mejor dibujado. A mí me quedó como muy mal dibujado. Espérame, lo ponemos bien. Si yo dibujo, por ejemplo, algo como esto... Esto es un triángulo, ¿cierto? Esto también es un triángulo. O sea, que hay diferentes tipos de triángulos. Por allá, una en geometría ve que los triángulos los clasifican, por ejemplo, de acuerdo al tamaño de sus lados. Si todos son iguales. O si solo tienen dos lados iguales. O si no tienen ningún lado igual. O dependiendo del tipo de ángulos que tienen. Lo que vamos a tratar hoy. Lo que vamos a ver hoy. Está muy vinculado con el estudio de los triángulos rectángulos. ¿Ustedes recuerdan que es un triángulo rectángulo? ¿Es el que tiene cuatro lados? No, porque un triángulo viene de tres lados. O de tres ángulos. Pero no puede tener cuatro lados. Una figura de cuatro lados sería un cuadrado. Profesor que tiene tres lados, pero sus partes no son iguales. ¿Un triángulo rectángulo? Bueno, ¿quién me está por acá rayando la pizarra? Listo, otra vez. Un triángulo rectángulo. Sé que tiene la base más larga. Y sus dos puntas. O sea, la base de alguna de sus extremos. Y la de abajo tiene el mismo tamaño. Listo. Entonces, vamos a aclarar una cosa. Les comentaba. Primero que todo, un triángulo es una fibra geométrica de tres lados. Solamente tres lados. Acá tenemos los lados, ¿no? Entonces, vamos a mirar acá. Este es un lado. Otro lado. Y otro lado. Acá tenemos los tres lados que me conforman el triángulo. Les comentaba que pueden clasificarse de acuerdo a la medida de sus lados. Pero específicamente para trigonometría vamos a utilizar el concepto de triángulo rectángulo. Y esto está asociado. Esto está asociado a los ángulos que conforman el rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. O sea, un ángulo de 90 grados. Una figura como una L. Mirenla acá. O sea, cuando un triángulo tiene un ángulo recto. Acá se forma como una L. Estamos hablando de 90 grados. A eso se le llama un triángulo rectángulo. ¿Listo? Y sobre ese triángulo rectángulo es que vamos a empezar a desarrollar la definición de las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente y demás. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya sabemos que es un triángulo. Sabemos que la trigonometría se fundamenta en el estudio de las relaciones que existen entre las diferentes componentes que conforman un triángulo. Entonces, miremos qué partes conforman ese triángulo. Estábamos hablando que un triángulo tiene tres lados, ¿no? Entonces, sabemos que una de las partes es este lado, esta es otra parte y esta es otra parte. Acá uno de esos lados le dan un nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, y a esta medida de acá, miren que acá, sabemos que este angulito que se forma acá, este de acá, es de 90 grados. Pero acá se forma otro ángulo, en esta parte. Este es otro ángulo. De hecho, les quiero preguntar, ¿cómo se miden los ángulos? ¿En qué se miden los ángulos? Si yo voy a hacer, quiero saber, ¿qué medida hay de aquí hasta acá? ¿En qué lo mido? ¿En metros? ¿En litros? ¿En galones? ¿Por el grado? Correcto. O sea que si voy a medir una distancia que sea circular, estamos hablando que hay que medirla en grados, ¿cierto? Ojo que los grados, o estas distancias, o bueno, y si voy a medir la distancia que hay de acá hasta acá, ¿en qué hora mediría? ¿Metros? Por ejemplo, en metros. Vamos a hacer una cosa, imaginémonos, imaginémonos esta situación, imaginemos que tenemos un poste acá. Esto que estoy dibujando acá es un poste. ¿Quién me está rayando? Voy a volver acá. Vamos a borrar todo esto. Entonces, imaginémonos que nos tenemos, no sé, un poste de luz. ¿Se han visto los postes de luz que normalmente tienen, digamos que este es el poste, y este es el piso? Y en algunas ocasiones, por ejemplo, algunos postes tienen una línea, un alambre que baja hasta el piso. Bueno, es un cable de tierra. No sé si lo han visto en las instalaciones eléctricas, en la calle, ¿no? Tienen un poste y de muchas ocasiones tienen un cable de tierra. ¿Se han visto esa configuración en la calle? Bueno, para aquellos que la han visto, entonces, les comento que si notan acá, pues precisamente se forma un triángulo. Y precisamente, por ejemplo, cuando están construyendo puentes o haciendo cálculos en edificios o levantando mapas, estas expresiones, bueno, estas fórmulas que vamos a ver y esta teoría que vamos a ver se utiliza en esos casos. Porque precisamente, o sea, triángulos hay por todas partes y uno puede hacer aproximaciones a triángulos en casi, bueno, en muchísimas cosas. Y para poder, por ejemplo, calcular estas distancias, ahorita les preguntaba, oiga, digamos que yo tengo un poste acá y necesito saber para que esto me forme un ángulo de tanto a qué distancia tengo que poner, digamos acá, el cable. O quiero saber cuál es la altura de este poste si yo conozco, por ejemplo, este ángulo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo hacer para hacer ese tipo de cálculos cuando uno tiene parte de la información y le falta otra, ¿no? Esos cálculos se acostumbran a hacer muchísimo en ingeniería, en, bueno, esto, de hecho, las funciones trigonométricas se utilizan en muchas cosas. Desde física, en todas las ramas de ingeniería, en astronomía, en cartografía. Y esto, pues, tiene múltiples aplicaciones. Bueno, volvamos acá a nuestro triángulo y definámosle los nombres. Entonces, vamos a colocar acá, vamos a borrar esto y volvamos a nuestro triángulo. Entonces, sabemos que tenemos un triángulo. Volvamos a dibujarlo acá como bien. Sabemos que es un triángulo porque tiene un ángulo recto. Y acá se nos forma un ángulo. Este es un ángulo siempre en noventa grados. Ay, carajo, si descargo esto. Un segundo, por favor. A ver si es poder ver esto. Vamos a poner acá otra vez esto. A ver si ahora se lo coge o no. Listo. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, una figura geométrica de tres lados. Acá tiene un ángulo recto y acá se me formó un ángulo. Por ejemplo, esos ángulos normalmente en geometría los llaman, no sé, alfa, beta, gamma, teta, con letras griegas. Normalmente llaman a estos ángulos que se forman acá en los triángulos o en cualquier figura geométrica. Entonces, vamos a decir que un triángulo está conformado por tres lados. Y a estos dos lados, a los que conforman el ángulo recto, lo llaman catetos. Y a este lado, que es el más largo y que une los dos catetos, lo llaman hipotenusa. ¿Ya habían escuchado esos términos? Sí, profesor, es el hipotenusa porque es el lado más largo. Listo. Si han escuchado hablar de la hipotenusa, seguramente también han escuchado hablar de algo que se llama el teorema de Pitágoras. Ya lo vamos a ver ahorita, pero es básicamente una forma que me, una fórmula matemática que me relaciona los valores de estos tres lados en un triángulo rectángulo. Listo. Entonces, vamos a empezar a ponerle un formalismo a esto. Digamos, vamos a empezar a hablar en términos un poquitico más matemáticos. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo acá. Vamos a, ave María. Acá. Y este es el ángulo que se nos está formando. A este cateto que está frente al ángulo, es decir, a este cateto, a este lado, o, sí, a este lado o cateto, que está frente a este ángulo, lo llaman cateto opuesto. ¿Listo? Esto llamémoslo cateto opuesto. Y a este lado, al lado que está adyacente o al ladito que forma el ángulo, a este de acá, lo llaman precisamente cateto adyacente. Y a este lado de acá, pues, lo llaman hipotenusa, como les había comentado. Para facilitar la cosa, pues, uno, bueno, cateto opuesto, cateto adyacente, sobre hipotenusa, son términos muy largos. Y siempre en matemática intentamos simplificar todo. Entonces, pues, por ejemplo, vamos a colocarle nombres a esto, vamos a decir que este es el lado A, este es el lado B, y a esto sigámosle llamándole hipotenusa o H. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos. Bien. Listo. Nuevamente, nuestro triángulo rectángulo, nuestro cateto A, nuestro cateto B, y nuestra hipotenusa. Entonces, imagínense situaciones donde, por alguna razón, en diferentes cálculos, es que, como les decía, imagínense que esto es un poste o es la base de un puente o, bueno, hay infinidad de aplicaciones para eso. Imagínense que de alguna forma uno conoce, por ejemplo, la medida de este lado y de este lado, pero no sabe, por ejemplo, qué distancia hay de aquí a acá. Eso tranquilamente puede servir, por ejemplo, para calcular ese cable, el largo de ese cable que les decía, por ejemplo, de ese poste, para saber cuánto medirá de aquí hasta acá. Pues uno sencillamente tiene el largo del poste, sabe qué distancia hay de acá, porque se las puede medir con un metro, y con esas dos puede calcular esta distancia, utilizando, ¿qué? El teorema de Pitágoras, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice básicamente que estos tres lados están relacionados con esta figura, con esta fórmula. Y es la suma de los dos catetos al cuadrado, es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado. Me gustaría saber, ¿alguien está rayando en la pantalla? Bueno, vamos a quitar esto y volvemos a la guía solamente. Perfecto. Pero bueno, el teorema de Pitágoras nos relaciona entonces esos tres lados del triángulo. Es decir, que si yo tengo el valor de A y de B, yo puedo calcular H. O si tengo el valor de H y de A, pues puedo calcular B. O si tengo el valor de B y de H, pues puedo calcular A. Para eso se utilizan, pues, las mismas fórmulas y los mismos mecanismos que se utilizan, por ejemplo, al resolver una ecuación, ¿no? Que es pase de un lado al otro y despejar, pues, la incógnita que tengamos. Ya hacemos un par de ejercicios de pronto de esta parte para que nos quede un poco más claro. Entonces, ¿hasta ahí cómo vamos? Vamos a cerrar esto. Bien, profe. Listo. Entonces nos dice la guía acá. ¿Qué vamos a estudiar las funciones trigonométricas? Ya hicimos un repasito de qué es una función, qué es trigonometría, y ya sabemos que las funciones trigonométricas, entonces, nos ayudan a entender las relaciones que hay entre los diferentes componentes de un triángulo. Que sabemos que son los lados, que llamamos cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa, y que entre esos tres lados conforman diferentes ángulos. Sabemos que hay un ángulo rectángulo y otros dos ángulos que podemos utilizar para los diferentes cálculos que vamos a ver a continuación. Entonces, de acuerdo a la guía, se empiezan a establecer ciertas relaciones acá. Mira, acá tenemos el mismo triangulito que les estaba hablando ahorita. A esto lo llaman cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Una cosa con esto, no se preocupen, estos nombres son prácticamente cualquier nombre. Uno le podría colocar a este lado, le podría colocar, no sé, Pedro, a este lado Carlos, y a este lado Enrique. Pero pues obviamente por facilidad y en las fórmulas uno utiliza cierta anotación, ¿no? Y por eso los empezamos a llamar cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, o lo llamamos A, B y C, como lo quieran llamar. ¿Por qué lo digo? Porque seguramente en otras referencias que puedan consultar, de pronto a esto lo llaman A, B y C, o a esto lo llaman A, B, B y C. Entonces, no importa, lo importante es tener claro el concepto de que, cómo se definen esas relaciones entre los diferentes lados del triángulo. Entonces, la primera relación que nos establecen acá, o la primera definición, es qué relación hay entre el cateto opuesto, o sea, este, el que está opuesto al ángulo, y la hipotenusa. Esa relación que hay entre esos dos lados, se conoce como el seno. ¿Y el seno de qué? De este ángulo que se está formando entre esas dos líneas. ¿Qué es el seno sobre la hipotenusa? ¿Cómo, cómo me dices? Perdón, otra vez. Profe, ¿qué es el seno sobre la hipotenusa? ¿El seno sobre la hipotenusa qué es? El cateto opuesto. Bueno, acá tendríamos que empezar a despejar. Ya vamos a empezar a hacer ejercicios, digamos, para empezar a jugar con esto y pasar de un lado al otro y hacer despejar. Pero el seno, ojo con esto, el seno del ángulo que se forma aquí, voy a resaltarlo, no sé si me están viendo, si se ve acá este angulito resaltado, este de acá, este que se forma, y acá dice alfa. Entonces, el seno de ese ángulo está definido como la relación que existe entre el cateto opuesto, o sea, este de acá, y la hipotenusa. Por eso esta fórmula nos dice que el seno del ángulo alfa, seno de alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Llámenlo como quieran, si la hipotenusa es A, B, C, o de bueno, lo que sea, no importa. Pero el concepto acá es que el seno se define como la relación que existe entre este ángulo, entre este lado que está opuesto al ángulo, y la hipotenusa. De esta misma forma, establece relaciones, pues, las otras relaciones, o sea, esta relación, o el seno, nos indica la relación que hay entre este lado y la hipotenusa, pero el coseno, que es la otra función, nos define la relación ahora que hay entre este lado, o sea, el adyacente, y la hipotenusa. Por eso tenemos estas definiciones, que nos dicen, el seno de un ángulo se define como, seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa, por acá está, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahoritica, cuando le pongamos número a esto, vamos a hacer un ejercicio a ver si nos queda un poco más claro, ¿visto? Bueno, acá hay que tomar en cuenta una cosa que muchas veces pasa. Ojo, me decían ahoritica que los ángulos se miden en qué? ¿En grados? Sí, señor, ¿en grados? ¿Solamente en grados? ¿O hay otra medida? Digamos, cuando yo voy a medir distancia, yo puedo medir una distancia en centímetros, en metros, en kilómetros, y cuando voy a medir un ángulo, ¿de qué otra forma lo puedo medir? ¿Solo en grados? ¿En centímetros también? No. Para los grados... ¿Centígrados? Sentir. Bueno, eso es de temperatura. Pero los grados, los grados, o sea, la distancia que hay, por ejemplo, desde aquí, entre estas dos líneas, entre esta y esta, acá me forman un ángulo, yo quiero saber qué distancia y medirlo de alguna forma puedo utilizar efectivamente los grados, y grados hay de dos tipos, centesimales y sexagesimales, o puedo utilizar otra medida que son los radianes. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque de pronto, si hacen alguna vez, alguna operación en una calculadora, a la calculadora, uno le tiene que decir, oiga, yo esta cuenta la voy a hacer o en grados o en radianes, que no es lo mismo. Y hagamos un pequeño repasito. Si yo tengo esta línea, esta L, ustedes están viendo mi cursor, ¿cierto? Si les señalo acá estas dos líneas, ¿ustedes ven el cursor que se está moviendo? Sí, señor. Listo. Entonces, acá tenemos como una L. ¿Qué ángulo se forma acá? Ese ángulo recto, ¿de cuánto es? Si hacemos una L, ¿qué grado se forma? ¿Qué ángulo se forma? ¿De cuánto? ¿De 30 grados? ¿20 grados? ¿0 grados? ¿De cuánto sería ese ángulo? ¿180 grados? Sí. ¿Ustedes han escuchado la expresión, uy, dio un giro de 180 grados? ¿Han escuchado alguna vez que alguien dice, uy, dio un giro de 180 grados? ¿Qué significa eso? ¿Dar un giro de 180 grados? ¿De 90 grados, profe? Ojo con la... Ah, perfecto. Ya lo tienen claro acá, acá me respondieron por el chat, efectivamente, es un ángulo de 90 grados. Si tengo una línea perpendicular a otra que me forman como una L, ese ángulo que se forma acá es de 90 grados, ¿listo? Ahora, pero, respóndame esto, ¿por qué esa expresión la utiliza mucha gente? Oiga, ¿Dio un giro de 180 grados? Si yo estoy parado en una edición y giro 180 grados, ¿para dónde quedo mirando? ¿Dime, dime? ¿Está mirando hacia arriba porque quedaría acostado si usted está parado? Bueno, vamos a hacerlo acá. Digamos que yo estoy mirando hacia allá, hacia esta pared. Acá tengo una pared. Si me dicen, gire 180 grados, doy toda la vuelta y quedo mirando para el otro lado. Es decir, hacia atrás, exactamente. Si yo sigo un giro de 180 grados, acuérdense que me acaban de decir que este pedacito, este pedacito son 90 grados. O sea, el doble de esto, o sea, de aquí hasta aquí hay 90 grados. y de aquí hasta aquí hay 180 grados, ¿no? Entonces, cuando hablan de dió un giro de 180 grados es que cambió la dirección. Si iba para el norte, pues, iba mirando para el sur. Básicamente es eso. Cuando uno habla de 180 grados, ¿por qué es girar desde aquí hasta aquí? De hecho, una circunferencia como estas tienen en total 360 grados. Es decir, si yo le digo gire 360 grados a una persona, si está mirando para acá y gira 360 grados está dando toda la vuelta. Es decir, el ángulo que hay desde aquí girando toda, toda, toda la circunferencia hasta aquí nuevamente son 360 grados. Entonces, repasemos un poquito. De aquí hasta aquí ¿cuánto hay? 360 grados. 90 grados. 90 grados. Y ahora, de aquí hasta aquí ¿cuánto hay? 180. Y de aquí hasta aquí ¿cuánto hay? 360 grados. No, no, no. De aquí hasta aquí no la vuelta completa. 270 grados. 270. 270 grados. Entonces, ojo que y estamos hablando en términos de grados. Sí, estamos diciendo vea, yo quiero medir esto y esto mide 90 grados y esto es 180 y esto es 360 grados y es una forma de medir. pero hay otra que se llama radianes y está relacionado con los términos de geometría y demás pero nos puede servir saber que este punto digamos es cero si esto es cero cero grados y luego esto es 180 grados si lo expresamos en términos de radianes los radianes se miden con una cantidad no sé ¿han escuchado el número pi? ¿el número pi? Sí señor Listo Pi es un número que sale de las relaciones que hay entre las diferentes componentes de un círculo ¿sí? Pero lo que podemos decir en este caso es que 90 grados por ejemplo de aquí hasta acá 90 grados es lo mismo que decir pi medios o sea la mitad de pi si yo voy de aquí hasta acá esto es igual a pi o sea 3.14 1592 64 bueno eso es un número es un valor constante y si voy toda la vuelta o sea 360 grados eso equivale a 2 pi radianes ¿sí? Entonces bueno solamente para tener ahí presente los grados se pueden medir los ángulos se pueden medir en grados o en radianes ojo con eso porque pues lo vamos a utilizar más adelante en ese sentido entonces volvamos acá tenemos que la trigonometría nos permite establecer las relaciones entre estos diferentes lados y los ángulos que conforman un círculo seguramente de pronto han visto estas gráficas esta es la gráfica de seno por ejemplo y básicamente lo que hacen acá es ir aumentando el valor del ángulo ir girando esto girando esto y a medida que se va girando el valor de estos lados pues va cambiando si yo voy girando acá pues este lado va a ser más alto y acá va a ser más alto y este va a ser más cortico y esa diferencia de valores pues obviamente me va a dar como resultado que el valor de seno o sea si yo vario el valor del cateto y de la hipotenusa pues evidentemente ese valor también va a variar entonces a medida que yo voy variando el ángulo pues me va dando diferentes valores para seno y cuando hago una gráfica en un plano cartesiano en un plano perdón miren que acá la gráfica en cada punto bueno me dice o pi medios o 90 grados confirmando lo que estamos hablando si yo calculo el seno de 180 grados es lo mismo que calcular el seno de pi pero pues hay que tener la calculadora o en modo de grados o en modo de radianos pero bueno esta gráfica me muestra acá una figura una línea que es como de hecho por eso por ejemplo las olas les dicen que tienen un movimiento sinusoidal ¿no? porque es como un seno una subida a este tipo de gráficas las llaman sinusoidales y como podemos ver si vamos calculando los diferentes valores de esa función seno para diferentes ángulos nos va a dar una gráfica como de este tipo ¿ustedes alguna vez y en alguna parte han visto esta gráfica para algo no sé el valor del dólar alguna cosa en algún lado la han visto profenex corazón puede ser de hecho de hecho los electrocardiogramas cuando uno le ponen acá si alguna vez se han hecho alguna medición algún examen del corazón se van a dar cuenta que uno le entregan una cosa que es un electrocardiograma y es muy parecido como a una función seno pero déjenme les muestro acá una cosa entonces vamos a mostrar acá es igual como un monitoreo entonces bueno me dicen si yo creo que esto acá se ve acá se debe estar viendo si ven un aparato ahí en la pantalla es un aparato que se utiliza en electrónica de pronto no sé un técnico en televisión o algo alguien que tenga que medir por ejemplo el voltaje la corriente o alguna medida puede encontrarse con esto es más si yo pongo este aparato correctamente conectado a la toma eléctrica de la casa a donde ustedes conectan el celular el televisor lo que sea él me va a mostrar esta imagen porque la corriente que circula por ahí tiene forma sinusoidal no sé si ustedes sabían esto pero al conectar el aparato si notan que acá en la pantalla se ve la figura sinusoidal que acabamos de ver entonces esto que estamos estudiando se aplica en infinidad de campos pues yo soy ingeniero electrónico y lo he utilizado infinidad de veces porque pues de hecho la corriente que circula en todas las casas es así ¿sí? y los cálculos que uno hace todas estas medidas y ecuaciones que estaremos viendo acá pues aplican a esto cuando uno necesita hacer cálculos de corriente de voltaje de potencia de diferentes cosas utiliza lo que vamos a ver en los ejercicios que vamos a tratar ahorita entonces volvamos a nuestra guía vamos a ponerla acá listo esperemos a que cargue listo entonces ya sabemos que las funciones trigonométricas entonces son básicamente la relación inicialmente son la relación que existen entre los diferentes lados de un triángulo ¿cierto? y ahí se forman el seno el coseno y la tangente que son las relaciones entre el cateto opuesto y la hipotenusa el cateto adyacente y la hipotenusa ahora también hay unas funciones que son inversas es decir si ya yo no digo bueno la tangente por ejemplo el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa pero ¿qué nombre le pongo a la relación inversa? o sea a la hipotenusa sobre el cateto opuesto eso también tiene un nombre todo en matemática tiene un nombre y normalmente uno intenta pues que los nombres sean como fáciles de recordar pero entonces si ahora yo no digo que esta expresión es cateto opuesto sobre hipotenusa sino hipotenusa sobre cateto opuesto ¿a eso cómo se le llama? porque acá también le ponen nombre a la relación ¿cómo se llama? coseno ojo seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotemia lo que estoy preguntando es imagínense que ahora voy a voltear esto bien sea el de seno o el de coseno cualquiera de estas dos pero pongo la hipotenusa arriba en el numerador y el cateto en el denominador entonces si lo hago con seno esto me quedaría hipotenusa sobre cateto opuesto mirémoslo por acá cateto adyacente sobre hipotenusa a esas expresiones que invierten eso es el orden es decir son las de alguna forma el complemento de estas entonces si yo cojo ya sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa si lo volteo y digo hipotenusa sobre cateto opuesto a esa relación la llaman cosecante si hago lo mismo con el coseno si en lugar de colocar cateto adyacente sobre hipotenusa sino hipotenusa sobre cateto adyacente el nombre ya la pareja digamos del coseno su inverso ahí es secante y en el caso de la tangente es como más fácil de aprender porque la tangente esa inversión de la tangente pasando el numerador al denominador y vez de vez lo llaman cotangente ¿listo? lo que estamos haciendo es cogiendo el transgulito y diciendo ¿qué nombre le ponemos a la relación que se forma entre este cateto y este? a eso lo vamos a llamar seno la relación entre este y este se va a llamar coseno la relación entre este y este hipotenusa y ahora si invierto los factores pues también les pongo nombres como cosecante secante y cotangente ¿listo? pues hagamos una pausita ahí y si hay alguna pregunta démonos ahí como un minutico no sé si hay alguna pregunta listo entonces la típica y aterradora cuestión si todo está clarísimo debe estar claro hagamos este ejercicio dice acá que hay que calcular cada una de las funciones trigonométricas para el triángulo rectángulo con ángulo alfa bueno acá le falta colocar el ángulo alfa es el que iría acá porque este es de 90 siempre sabemos como es un triángulo rectángulo sabemos que esto acá se forma una L y este ángulo que se forma en una L siempre es de 90 lo que vamos a analizar es qué funciones se forman para este ángulo de acá si vamos a calcular para este ángulo pues tomen en cuenta que este de acá sería el cateto opuesto este sería el adyacente y esta sería la hipotenusa entonces bueno como todo está tan claro alguien corabóreme y calculemos por ejemplo cuánto sería el seno de ese ángulo que se forma acá no todos no todos despacio no se me manden todos sobre sus catetos bueno arranquemos con el seno qué sería el seno a ver yo voy a ir haciéndolo acá con ustedes vamos a coger mi cuadernito cateto opuesto sobre hipotenusa listo entonces acá tenemos B, C y A el valor de A es cuánto 1 y B es igual a 2 entonces ojo que acá me están diciendo que este valor vale 1 y este vale 2 ¿cierto? si este valor es 1 y este valor es 2 ¿cuánto vale esto? si sabemos que A es 1 y B2 ¿cuánto vale ese? ¿quién me ayuda a calcularse? 5 miremos cómo lo hiciste cuéntanos cómo lo hiciste raíz de 5 pero cuéntame cómo lo hiciste le estás dándoselo el resultado cuéntame cómo lo hiciste yo lo hice pues no se me quedó bien o mal lo hice con hipotenusa al cuadrado igual a al cuadrado más de al cuadrado perfecto perfecto vamos a desarrollarlo en los términos de este ejercicio que nos están poniendo y colocando los términos hipotenusa y cateto opuesto la hipotenusa en este caso sería la C ¿cierto? el cateto opuesto sería el B y el cateto adyacente sería la A ¿cierto? entonces ese teorema que hablábamos ahorita el teorema de Penteagoras nos dice que esto al cuadrado más esto al cuadrado nos da esto al cuadrado o sea en este caso A al cuadrado más B al cuadrado debe ser igual a C al cuadrado entonces vamos a desarrollarlo por acá vamos a poner esto un momentico acá pongamos esto y desarrollémoslo acá a ver si esto nos funciona listo tenemos nuestro triangulito y nos decían que el valor de esto era uno y de esto era dos ¿cierto? ¿estamos? y no sabemos el valor de esto pero hay una ecuación el teorema de Penteagoras que nos dice que el valor este C el valor de C al cuadrado o de la hipotenusa como lo quiera llamar uno ese lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados restantes que eso sea dos al cuadrado más uno al cuadrado dos al cuadrado es cuatro más uno al cuadrado que es uno y eso nos da cinco ¿hasta ahí cómo vamos? bien bueno entonces ya calculamos el valor de los tres lados ojo con esto entonces basémonos por acá abajito y vamos a hacer otra vez el triangulito ya sabemos que si este este lado vale uno y este lado vale dos este lado vale cinco ¿cierto? y ya tenemos todos los valores que necesitábamos ahora sí nos dicen que el seno por ejemplo el ángulo alfa ¿cuál ángulo? este que se forma acá este seno de este ángulo va a ser igual a que habíamos dicho que era cateto opuesto sobre hipotenusa o sea dos sobre cinco si ahora vayamos allá del coseno del ángulo el coseno del ángulo es cateto adyacente o sea este sobre la hipotenusa el coseno va a ser un quinto hasta ahí ¿cómo vamos? bien listo entonces ayúdeme con las otras ¿a qué será igual la tangente? hola ¿tú? ¿sí? por favor el ejercicio no no escuche bien ¿me repites por favor? ¿puedo por favor repetir el ejercicio? el ejercicio que estamos desarrollando es el que está en la guía es el que está en la guía vamos a verlo en la guía otra vez sí, sí lo tengo pero estaba haciendo la operación al cuadrado desde ahí por favor listo entonces otra vez acá mira el triangulito que nos dan y nos dicen el valor de esta es uno el valor de esta B es dos entonces para poder hallar esos valores que dijimos que era cateto opuesto o hipotenusa o lo que fuera seno, coseno, tangente y demás pues tenemos que saber cuánto va a este lado y lo primero que podemos hacer es utilizar el teorema de Petágoras que nos dice te quedaría tal cual como esto C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado reemplaza los valores de A y de B entonces se va a dar C al cuadrado igual a uno al cuadrado más dos al cuadrado y cuánto da eso vamos a ponerlo nuevamente acá entonces nuestro triángulo esto es A esto es B y esto es C el teorema de Petágoras nos dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado ¿Listo? tenemos que A es uno y B es dos ay qué pena con ustedes se me descargó el lápiz no puedo escribir ah sí ya ya escribió más B al cuadrado más C al cuadrado entonces A es uno y B es dos dos al cuadrado ver por qué pasa con esto dos al cuadrado o sea C al cuadrado es igual a uno al cuadrado más dos al cuadrado o sea C al cuadrado es igual a cinco y alguien por allá alguien le dijo o sea que C a cuánto es igual a raíz de cinco si estamos claros por qué eso a raíz de cinco el valor de C frescos no pasa nada si no me entiendo pero necesito saber si sí o si no es que siento que no estoy hablando con nadie dígame alguien no no entiendo nada no no le entendí lo de la C listo en la raíz de cinco no ahí ya no entiendo perfecto listo es importante que tengamos claro porque está la C al cuadrado exacto C al cuadrado y la cinco vamos a ponerlo acá otra vez no sé el cuadrado porque la hipotenusa va al cuadrado sí sí pero que es una lástima que el C al cuadrado bueno la ecuación de el teorema de aplicar nos dice esto ¿cierto? C al cuadrado igual al cuadrado más B al cuadrado pero yo no quiero calcular el valor de C al cuadrado yo necesito para hallar las relaciones para hallar el seno el coseno la tangente la cotangente y todas yo no necesito el valor al cuadrado acá me están diciendo esto vale uno esto vale dos ¿y esto cuánto vale? pues ya me dio me dio acá C al cuadrado es igual a cinco pero yo no necesito el valor de C al cuadrado sino necesito el valor de solo C para hacer eso yo puedo por ejemplo sacarle la raíz cuadrada acá a estos dos elementos digo la raíz cuadrada de C al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de cinco acuérdense que en una ecuación si yo yo puedo por ejemplo modificarla y si la modifica los dos lados igual pues la ecuación se mantiene es decir si yo por ejemplo se le sumara acá a los dos lados un uno esta igualdad se sigue manteniendo porque le estoy sumando a los dos lados un uno entonces en este caso para despejar el valor de la C porque acá teníamos C al cuadrado es igual a cinco lo que yo aplico es la operación inversa a la exponenciación si yo tengo una cantidad al cuadrado la operación inversa es la radicación así como la multiplicación y la división son complementarias y la suma y la resta son complementarias la potenciación o sea tener un número a una potencia al cuadrado o cubo lo que sea se complementa con la radicación entonces si de alguna forma si yo quisiera volarme el exponente de esto tengo que sacarle la raíz cuadrada la raíz cuadrada si le saco la raíz cuadrada un número elevado al cuadrado me queda el número ¿alguien tiene el micro abierto? bueno listo hasta ahí entonces bueno ese es el bueno y hay que practicar bastante hacer ejercicios cuando uno conoce primero un lado los dos lados o un lado la hipotenusa y demás les recomiendo que hagan varios ejercicios pues para mecanizar digamos como es que uno está acá despejando esto pero entonces sigamos con nuestro ejercicio que pasó otra vez ya sabemos que tenemos un triángulo ay pero ¿por qué el lápiz falla? qué daño el lápiz listo entonces volvemos acá al ejercicio y ya sabíamos que esto es uno esto es dos y este valor me da raíz de cinco entonces ahora sí ya con esa aclaración y corrección ayúdenme a calcular el valor de seno coseno tangente cotangente secante y cosecante pues ahora sí sabiendo que a es uno esto es uno esto es dos y esto es raíz de cinco el valor de seno ¿cuánto sería el seno del ángulo que se forma acá ¿cuánto sería? 0.447 pero y antes de la operación o sea ¿cómo quedaría? es decir el seno está definido como el valor numérico del cateto opuesto sobre el valor numérico de la hipotenusa el valor numérico del cateto opuesto en este caso es dos sobre el valor de la hipotenusa que es raíz de cinco ya si hacemos la operación pues nos va a dar un número decimal pero el seno en este caso el seno de ese ángulo que se forma ahí sería dos sobre raíz de cinco lo mismo el coseno de ese ángulo sería cateto adyacente sobre la hipotenusa sería uno sobre raíz de cinco y la tangente por acá nos definen la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente ¿no? listo y el opuesto en el ejercicio que estábamos haciendo el opuesto es este vale dos dos sobre dos sobre qué uno o sea dos porque cualquier número con un uno abajo es igual al mismo número tres pero bueno el seno me queda dos sobre raíz de cinco el coseno uno sobre raíz de cinco la tangente me da igual a dos y ahora la cotangente la secante y la cosecante ¿cuánto me dan? la cosecante sería raíz de cinco sobre dos sí efectivamente la secante sería raíz de cinco sobre uno ajá y la cotangente sería dos dos no un medio recuerda que la tangente nos dio dos sobre uno ¿cierto? si lo volteamos para obtener la cotangente nos da uno sobre dos o sea un medio un medio sí señor listo este ejercicio ahí nos va ayudando a mecanizar los conceptos de seno coseno tangente cosecante y de una vez aplicamos el teorema de Pitágoras entonces ¿qué fue lo que hicimos? obtener el valor de todos los lados porque pues lo necesitamos para poder hallar el valor numérico de las relaciones seno coseno tangente entonces normalmente en estos ejercicios y seguramente ah de hecho acá hay más ejercicios de este tipo ¿qué pasa si ahora este lado A vale dos y este lado B vale dos entonces ¿cuánto nos daría el valor de C? ayúdenme con S también me dio ocho dos dos tres dos al cuadrado dos al cuadrado igual ocho ¿no? raíz de ocho ah exactamente raíz de ocho y para definir seno coseno tangente cotangente hacemos exactamente lo mismo que hicimos arriba entonces ya sabemos que A es dos entonces y B es dos ¿no? entonces si el valor nos da que raíz de ocho raíz de ocho entonces vamos a tener acá que el seno por ejemplo va a ser para el segundo caso para este de acá abajo va a ser dos sobre raíz de ocho es el seno el coseno va a ser dos también porque los dos lados van iguales sobre raíz de ocho y el valor de la tangente ¿cuántos harían? ¿cuánto valdría la tangente? dos sobre dos o sea ¿cuánto divide entre dos? uno y el valor de la tangente ¿cuánto valdría? uno perfecto súper bien listo súper bien bueno con de esa misma con esa misma mecánica yo los invitaría a que se desarrollen otra vez el ejercicio A B y C de esa parte ¿listo? pero miren que acá hay otro tipo de ejercicio acá nos dicen ahora ya no tenemos el valor de los lados sino tenemos acá nos dan el valor vea el resultado de la secante la secante del ángulo vale dos la secante de este ángulo vale dos calcula el ángulo ah carajo bueno miremos entonces ¿cómo es esto? la secante nos dicen ¿dónde está la secante? nos dicen que la secante es es la inversa del coseno ¿no? o sea uno sobre el cateto adyacente o en este caso en este en el caso de este triangulito que teníamos acá ¿dónde está? ¿dónde está? en este caso por ejemplo sería uno sobre A esa sería la definición de cosecante nos la acaban de dar acá arribita y eso fue lo que vimos que era una de las relaciones es como el seno pero al revés y esa sería la cosecante entonces si nos dan solamente ese valor ¿cómo haríamos para hallar el valor del ángulo? entonces para eso se utiliza lo que se llama funciones inversas entonces las funciones inversas nos permiten con base en el resultado del seno coseno tangente o tangente o cualquiera de esas funciones determinar el valor del ángulo y esas funciones que son inversas las llaman les anteponen la palabra arco o sea la función inversa del seno es arco seno la función inversa del coseno es arco coseno arco tangente arco cotangente arco secante y arco cosecante acá en la guía nos hacen un ejemplo sería mucho que lo revisen porque en este caso el ejercicio nos plantea una situación en la que miren que no conocemos el valor de la hipotenusa ni de este cateto y solamente nos dicen voy a dar el valor de este ángulo y el valor de este lado y calcule el resto entonces acá con las mismas definiciones que vimos arriba de seno opuesto sobre cateto opuesto sobre hipotenusa cateto adyacente sobre hipotenusa podemos calcular este ángulo o directamente podemos utilizar en la calculadora una función que se llama arco seno o arco coseno o arco tangente para determinar el valor del ángulo me gustaría que me ayudaran bueno ustedes tienen calculadora ahí a la mano alguien tiene calculadora a la mano sería la pregunta una calculadora que tenga esas funciones científicas ¿alguno la tiene? sí señor bueno listo si ayúdame con esto si el valor por ejemplo en este ejercicio nos dicen calcule el ángulo para cada igualdad si el valor de la secante es 2 ¿cuánto será el valor del ángulo? ¿lo podrías hacer con la calculadora? silencio total 0,034 bueno vamos a verlo ¿cómo hiciste el cálculo? cuéntame le oprimí la tecla que dice sin y le escribí el 2 le escribí el igual listo ojo con esto porque entonces si uno calcula el valor del seno bueno y si y si te digo el seno de alfa es igual a 2 no mejor otra vez entonces oprimiste el 2 y luego oprimiste la tecla seno ¿cierto? sin no no señor oprimí la tecla seno y después oprimí el 2 me hizo falta oprimir fue la tecla shift tal cual listo perfecto para poder calcular o el valor del ángulo o sea cuando te oprimen la tecla shift haces la inversa que sería la secante y ahí te va a dar el valor que estamos buscando pero ojo con esto porque mire que acá están diciendo calcule el ángulo el valor del ángulo y acá es donde es importante eso de los grados y de los radianes todas las calculadoras les van a decir pues yo le doy el resultado dependiendo del modo en que estén si me tiene en radianes la respuesta que yo le dé se la voy a dar en radianes es decir si yo la tengo en modo radianes y digo ¿cuál es el hacemos arcoseno por ejemplo del número x me va a dar esa medida del ángulo va a ser en radianes y si la pongo en grados pues ahí sí me va a dar en grados hay que tener mucho cuidado con eso para poder interpretar los datos pero entonces lo que sigue acá es con base en estas definiciones que vimos arriba y acá hay un ejemplo muy clarito este ejemplo que tiene la guía les va a servir para desarrollar este segundo ejercicio es tal cual es desarrollar lo mismo pero pues con otra función pero es tal cual para que la desarrollen y lo mismo para los siguientes casos miren que acá dice calcule el ángulo si les dan este dato que la secante del ángulo es 2 o calcule el ángulo si el seno de ese ángulo es 0.5 o calcule la tangente si el seno calcule el ángulo si la tangente es 0.5 ¿listo? entonces ¿qué van a hacer? irse a la definición de seno coseno secante hacer los cálculos que se requieran y calcular el valor del ángulo que se está formando ¿listo? digamos que les voy a dejar esto ahí de tarea para que le cacharreen nosotros tenemos otra sesión yo quiero plantearla para que se relacione esto con otra cosa que se llama identidades trigonométricas hay una serie de fórmulas que cuando esto se alarga mucho cuando pues no todas las ecuaciones son así de cortitas ¿no? o sea una ecuación como cálculeme acá el seno secante secante de alfa igual a 2 hay ecuaciones que tienen 10, 5 20 términos no sé cómo a ver pongamos por acá una vamos a poner unita por acá un segundo ecuación trigonométrica vamos a poner por acá una listo esto está perfecto y vamos a compartir acá toda la pantalla entonces es posible que encuentren ahorita y que estaba buscando sencillamente en google y dije venga mándeme una ecuación trigonométrica y miren que por ejemplo esta que estamos viendo pues ya tiene un término dos términos tres términos y cero entonces lo que vamos a ver en la siguiente sesión son fórmulas que nos permiten simplificar estas expresiones para llegar a expresiones más corticas utilizando ¿qué? pues utilizando estos conceptos que vimos por ejemplo en este caso en esta que voy a señalar acá nosotros ya sabemos que la tangente es seno sobre coseno o cateto opuesto sobre cateto adyacente y que la cosecante también tiene una relación con esos ángulos entonces utilizando algo que se llama identidades trigonométricas que lo vamos a explorar en la siguiente sesión uno puede manipular este tipo de ecuaciones que tienen funciones como seno coseno y tangente estas ecuaciones pues representan muchísimas cosas ¿qué les digo yo? las comunicaciones de celular tienen inmersas ecuaciones de este tipo porque las las comunicaciones se dan por ondas de sonido que van viajando en el aire y van viajando normalmente así y ya vimos que había una una figura sinusoidal es aquella que está como oscilando entonces estos conceptos se aplican por ejemplo en telecomunicaciones para hacer cálculos distintos los celulares por allá en el fondo utilizan esto entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase para la siguiente clase seguro entonces necesitamos tener claro estos conceptos de seno coseno tangente y les pediría el favor entonces de que vayan a la guía y terminen de resolver estos ejercicios seguramente si tenemos alguna duda nos tomamos de pronto unos minuticos en la siguiente clase para resolverla resolver la duda que sea pero si les recomendaría que terminen de leer y terminen de hacer estos ejercicios ¿listo? no sé si hay alguna duda bueno espacio para dudas esta vez si nos rindió un poco más tenemos 10 minuticos ahí y si hay alguna duda de inquietud pues bueno bienvenida sea cuénteme nomás yo creo que yo tengo una duda donde dice calcule el ángulo A para acá A no acá del tercer punto que dice calcule F en el triángulo de la figura 7 cuando el ángulo es 45 grados listo cuál es la figura 7 no me digas que esa es la pregunta porque me matas yo tampoco veo la figura 7 acá me hecha a ver figura 7 profe las explicaciones esa es esa es ajá y entonces cuál es la pregunta me decías ahí dices calcule X y Y en el triángulo de la figura 7 es el tercer ejercicio sí pero ahí ponen una condición mira calcule X y Y en el triángulo de la figura 7 cuando el ángulo es de 45 grados entonces en esta figura nos están diciendo que ojo vamos a calcular X y Y pero ese ese angulito de acá esto ya no es 30 sino 45 grados y pues el desarrollo es hacer lo mismo pero en lugar de 30 es 45 listo porque esa es la condición que están poniendo ahí en el en el en este problemilla que es el 3 listo no sé si eso resuelve la duda o o queda todavía en el aire sí señor ya está hecho el ejercicio profe yo tengo profe disculpe tengo una pequeña inquietud profe en el primer ejercicio la C dice que A es igual a cero y B igual a uno hay una parte el tangente no dice que no se puede hacer es verdad de hecho ustedes saben que digamos que la la división por cero en matemática siempre arroja como un error dice que es infinito bueno eso es todo un tema filosófico pero pruébenlo o sea digan cualquier número entre cero y de verdad que les va a dar un número infinito o sea les va a salir de error miremos por qué porque por lo menos si divido cero entre uno pues da cero pero ya por lo menos uno entre cero ya da algo así como un error pero miremos acá la gráfica de la tangente eso te va a dar para la tangente ¿cierto? sí señor para tangente sí señor vamos a mirar acá en la guía nos muestran la gráfica de la cotangente bueno que es la inversa de la tangente la tangente va para el otro lado pero o sea la bueno busquemos una gráfica de la tangente ahora buscamos la gráfica de la tangente para para mirarla bien por un lado me da con la tangente y por otro me da con la secante que no dice que no es error ahora miramos listo acá está vamos a poner una una imagen acá acá vamos a compartir listo recuerdan que al principio les comentaba que si uno grafica por ejemplo la función seno le da algo como como una ondita que sube y luego baja y luego vuelve a subir y además si yo grafico la tangente y la cotangente me dan figuras como esta como esta ¿cierto? y nota que hay unos puntos por ejemplo por acá donde este valor si si extendiéramos esta línea roja esto va a ir creciendo 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 pero nunca va a tocar esta línea y lo mismo hacia abajo esto va a ir hasta el infinito y nunca va a tocar este valor esos fenómenos se dan porque en algunos casos por ejemplo si uno pone uno dividido entre cero pues le va a dar un número realmente grande entonces lo llaman infinito de hecho si tienen la calculadora en la mano hagamos este ejercicio cojamos y dividamos uno bueno uno entre uno ¿cuánto da? uno uno entre un número más pequeñito por ejemplo no entre uno sino uno entre cero coma cinco ¿cuánto me da? dos me dio a mí dos y ahora sí dígame un número más pequeñito que cero coma cinco que no sea cero un número más pequeñito ¿cuál sería? cero coma siete listo uno entre cero listo uno uno más pequeñito deme un número más pequeñito más cerquita al cero cero punto cero cero punto uno listo ¿cuánto da eso? diez listo y ahora hagámoslo más chiquitico dividamos uno entre cero coma cero 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 uno a ver cuánto es ¿cuánto da eso? hice uno medio un millón exacto ojo con esto si notan que entre más pequeñito sea el denominador más grande va a ser el resultado de la división entonces a medida que el denominador se va acercando muchísimo a cero ese número que nos va a dar de esa división va a ser tremendamente grande entonces por eso les va a salir un error de hecho la calculadora dice si usted me pone cero acá pues o sea no me alcanza la memoria la pantalla para ponerle el número que le va a dar porque va a dar un número extremadamente grande la división por cero no está definida y arrojaría un error en esos casos digamos el valor sería no estaría determinado el valor es decir bueno digamos que uno dice que es infinito pero pues entendiendo que es un número muy grande ¿listo? o sea hay algunos casos yo les coloqué cero bueno uno cero sobre uno si da cero pero uno sobre cero ese es indeterminado o le puedes colocar el símbolo de infinito porque sería un número muy grande nos referíamos a este ejercicio ¿no? a este de acá a este ¿no? a igual a cero y b igual a uno entonces seguramente en los cálculos de la función donde en el denominador hay a cero eso nos va a dar un número inmenso y uno puede colocar infinito porque pues el resultado va a ser un número muy grande ¿listo? bueno ¿qué otra pregunta? espero haber susanado ahí la pregunta con esa respuesta no sé si hay alguna otra pregunta o si no bueno siendo las ocho y treinta y uno les agradezco muchísimo voy a tomarme una capturita acá del del listado de asistentes profe sí puede que sí puede que haya otra pregunta pero de otra más adelante con otra guía más adelante toca la próxima clase ¿pero cuál guía? como para que no me van a acorchar la próxima clase de la guía ocho bueno les voy a mostrar la guía yo creo que vamos a seguir la siguiente clase creo que es esta ya les muestro en pantalla las sucesiones las sucesiones las sucesiones bueno de hecho les quería proponer algo porque bueno las sucesiones bueno en hecho en matemática todo está relacionado pero si ustedes miran la guía nueve hablan de las identidades trigonométricas ¿sí? y a mí me parece muy adecuado que ya habiéndolas definido lo que es seno coseno tangente que fue lo que vimos hoy en la próxima sesión pudiéramos hacer unos ejercicios con estas identidades si nos vamos acá a esta guía seguramente que vamos a ver algo muy parecido a lo que tratamos hoy seguramente vamos a ver expresiones que tienen senos cosenos y demás exactamente acá están ecuaciones que dicen seno coseno ejercicios que nos dan acá cálculos de encuentre las incógnitas vean que esto es parecido a lo que hicimos ahorita entonces bueno de aquí hasta allá pues definiremos de todas formas la otra guía también está relacionada que es la cartilla número ocho que creo que es la que estás viendo tú acá que sería esta ¿cierto? es esta de acá ¿cierto? entonces vamos a hacer una cosa en la siguiente sesión lo primero es que tengan dudas listas de esta guía que vimos hoy si hay alguna duda la resolvemos allá y en la siguiente sesión seguramente pues arrancamos este tema de sucesiones y series y si alcanzamos vemos y metemos un poquitico de identidades trigonométricas es un tema un poco más voy a decirlo más complejo porque se necesita que digamos que uno tenga claro por ejemplo conceptos de álgebra como despejar una incógnita en una ecuación recuerdan que hace un momento hicimos un pequeño despeje diciendo si al cuadrado más bien al cuadrado es igual a si al cuadrado cuánto vale ese entonces ese tipo de manipulaciones en las ecuaciones hay que tenerlo digamos un poco más claro para poder manejar las identidades trigonométricas entonces dependiendo de las dudas que tengan en la siguiente sesión bueno arrancamos con esta con esta que sería la de sucesiones y series se llaman estas este tipo de cosas entonces les agradezco mucho la asistencia por favor echen una repasadita trabajen a la guía que vimos hoy y como les digo la siguiente sesión pues subsanamos cualquier duda que se pueda llegar a tener si les parece muchas gracias profe muchas gracias profe yo lo bendiga buenas noches gracias profesor buenas noches que descanse igual a todos que estén muy bien maestro muy buenas noches que pena me volví a conectar ya estoy aquí en mi casa nuevamente para todos muchas gracias y pues a usted también muchísimas gracias mi profe para que si podamos podemos por favor para la la grabación ok también segundo vamos a mirar esto acá dice y dónde está la grabación record acá por favor nos puede enviar la grabación para poder desarrollar la guía gracias buena noche ok Carlos pues no me sale acá para la grabación la verdad ahí en la misma en la misma que en la misma pantalla donde está el cuadrito de grabar creo que hay que obturar ahí para él mismo le dice parar grabación o algo así no 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 seguro que no me sale es más si le muestro la pantalla lo que me sale me imagino que él la va a ver ah carajo esta no es si toca que deje de compartir ya y y creo que ahí la ya debe salir no no es que me parece que como digamos que hay un gran administrador a quien se le pide permiso por ejemplo al inicio de la grabación dijimos venga toca pedir permiso para que pongan a grabar cierto es ese mismo host o anfitrión el que el que la pararía que acá no veo profe carlos una pregunta si señor yo le había escrito su merced por whatsapp sobre el tema de lo que estaba pasando con la coordinadora de aquí de yopal era para ver qué posibilidades hay de punto de que me incluyan porque ya que la coordinadora no no que no me pidió tallas y pues tengo conocimiento por ahí de uno de los compañeros que me dijo que ya se estaban solicitando las tallas y no me habían solicitado nada de eso y me dieron que que estaba para el 30 la graduación aquí en yopal entonces quería confirmar a ver si de pronto yo me puedo graduar o no debido a que como no tengo buena relación con la coordinadora entonces pues por eso yo le estaba demandé directamente los trabajos a su merced debido al inconveniente con ella jesús jesús es su nombre cierto jesús yo también le había resuelto la duda diciéndole que su merced fue incluido desde un comienzo en ningún momento lo han separado para la graduación en ningún momento eliminaron hasta los grupos de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí de lo el grupo de clase es el que yo manejo es en donde están su merced ha estado en todas las clases entonces es en donde llegan todos los links ah ya ok yo sé que no hay ningún inconveniente con ella debido a a las a las a las tallas y eso no no yo lo tengo aquí para graduación mi amigo bueno listo entonces mañana en el transcurso del día hago el el pago de lo de la de lo de la graduación son 150 ¿no? sí señor bueno listo muchísimas gracias profe ok vale gracias que esté muy bien sí Carlos definitivamente el que arrancó la grabación la detiene no 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 he podido detenerlo no ya ya voy a informar entonces igual igual quedará pues al final de pronto algo así en negro o algo pero allá para compartir cualquier cosita pues estamos charlando saludos a todos les agradezco y nos vemos en la siguiente sesión chao listo gracias muchas gracias yo los guarde profe Carlos buenas noches profe por favor nos puedes enviar la grabación de la clase pues para desarrollar con con la inducción gracias recuerden que hay un canal en youtube que yo les pasé el link en donde se suben las clases ahí se suben todas las clases y es donde está digamos para para que puedan ustedes repasar revisen por favor el chat ahí está el link de las del canal en youtube y otra preguntita profe para desarrollarlo de inglés en los links que envías ahí no lo puedo ingresar como debo hacer para ingresar recuerden recuerden también que les dije que inglés nosotros no veíamos o sea nosotros no desarrollábamos inglés porque no íbamos a tener el espacio entonces no hay ningún inconveniente ah bueno profe gracias muchísimas gracias feliz noche bueno profe carlos buenas noches buenas noches profe una pregunta esto su merced recoge asistencia que estoy conectada de otro facebook que no es ya no aparece mi nombre de otro facebook o de otro correo el profe fue quien es que quien desarrolló la clase fue el profe pero pues básicamente él pidió al principio que por favor hubiesen escrito en el chat profe como yo entré yo entré como los yo entré como los 20 minutos profe por la señal no me salía la no me voy a conectar ok escribe en el chat ok bueno gracias profesor qué pena yo también entré tarde eh toca escribir en el chat para para la asistencia escribe en el chat sí señora a usted no rafa feliz noche dios lo bendiga buenas noches bueno que estén muy bien hasta luego pues no pase alegría buenas noches profe que muchas gracias con todo gusto feliz noche gracias 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 gracias